Para mí es un alto honor y merecido que me hayan invitado aquí a comentar este tercer premio regional de ensayos sobre transparencia y acceso a la información a través de esta compilación de ensayos ganadores 2009 que pues se edita el Instituto de Transparencia de Información Pública, tanto los que ya dijimos de los siete estados y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. La lucha por la transparencia pues abarca ya desde el 26 de agosto de 1789 desde lo que fue la declaración de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, concretamente los artículos 13, 14 y 15, donde se obligaba pues a que el Estado todo lo que fuera el erario público, cualquier contribución que se diera, pues se difundiera de dónde viene el dinero, en qué se gastó y sobre todo pues el destino respecto de la resolución de las necesidades y problemática. En ese sentido me gustó mucho pues leer a Don Pepe, a Pedro Infante y a Franco, que son los seudónimos de los primeros, segundo y tercer lugar, que yo pienso que por los temas, pues con todo respeto yo pienso que ahí debieron haber habido muchos trabajos muy buenos, muchas ideas muy buenas, pero los temas, los tres temas son buenísimos, a mí me encantaron los tres temas, lo que viene a ser la democracia y los poderes de facto, tratado por Don Pepe, por José Luis Aboites Vega, el tema de Transparencia y Tecnología, por Pablo Macías Calleja, alias Pedro Infante, el de Patentes y Salud y Derechos de Autor, de Francisco Javier Paredes Sánchez, alias Franco, los tres fíjense que tratan temas muy importantes, que podríamos hablar profundamente de cada tema, porque insisto son temas, en mi opinión, buenísimos los tres, solamente voy a comentar algunos aspectos que como insisto pienso que debemos seguir profundizando, luchando, peleando, hay un autor, Rudolf von Gehring, que habla de la lucha por el derecho, y en este sentido coincidimos, estábamos platicando aquí con los compañeros de Guanajuato, obviamente Jalisco, de Michoacán, y cómo en cada espacio, en cada estado, se tienen que ir abriendo los espacios de la transparencia y la información. En ese orden de ideas, aquí, por ejemplo, José Luis Aboites trata los problemas, entre otros temas muy importantes, es un trabajo sensible, señala que cómo la gente quiere que vaya al acceso a la información cuando no tiene para comer, cuando el salario mínimo a nivel república de 55 pesos, cómo quieren que la gente se ocupe de un tema tan importante, que no es porque no quiera la gente ocuparse, ni informarse, ni enterarse, sino que, pues dadas las condiciones, aquí entra la tesis de Marx, del capitalismo, bueno, pues primero comer y luego ser, y entonces tiene mucha razón y la compartimos. Otro tema que tocan y que me parece muy bueno, es el de partidos y democracia, cómo es importante que se den a conocer más las cuestiones de los partidos políticos, hace rato platicábamos, por ejemplo, un asunto que tuvimos en el tribunal, de que un militante de un partido político quería saber si otro compañero militante iba al corriente en pago de cuotas, porque era un requisito para ser candidato, bueno, y ahora precandidato. Entonces hay temas muy bonitos, por ejemplo, de democracia, partidos, nosotros como tribunal electoral también hemos tenido temas muy bonitos que tenemos que seguir platicando. El de tecnología, el de Pablo Macías, donde él nos habla de democracia e información, otro punto muy importante, de donde la gente entre mayor información debe tener, pues obviamente tiene una visión, un espectro más preciso, más claro, de los partidos, las plataformas electorales, sus candidatos y por quién votar. Pero luego estamos debatiendo ahora para implementar la revocación del mandato, cómo el pacto político de que una persona vota por una opción política, ya se vuelve ahí un pacto y por eso la transparencia e información de que si se está cumpliendo la plataforma electoral o los compromisos contraídos en campaña, pero ya en el cargo público. Entonces, por eso es muy importante y menciona aquí Pablo la inclusión de los ciudadanos en la cuestión de que estos ya sean tomados en cuenta por los mismos órganos de gobierno, muy importante, y cómo la función pública debe también seguirse transparentando y consolidando en aras de que la gente se entere, sea informada. También esa parte es muy importante. Y otro tema, el de patentes de salud y de derechos de autor. En México no tenemos la unificación de la propiedad industrial del INPI con derechos de autor, lo cual nos ha ocasionado muchos problemas. Entonces esto debería de unificarse y sería una buena vía para que sigamos impulsando eso. Nos trata de un tema de la talidomida, del secreto farmacéutico, y cómo, bueno, pues en otros países como la norma europea o la norma europea o en Estados Unidos, lo que los contenidos o ingredientes básicos de una medicina, pues se deben dar a conocer, sobre todo si estos pueden afectar la salud pública. Y comparto muy bien sus conclusiones y propuestas. También menciona que el INPI solamente el 4% de las patentes son mexicanas, y que la opacidad en los medicamentos se debe eliminar en aras supuestamente de proteger el secreto industrial. Y en ese sentido que debe prevalecer el interés general, totalmente de acuerdo, sobre todo incluso en México se consumen mucho las malditas aguas negras del imperialismo yanqui, y entonces habría que ver qué porquería consume el pueblo mexicano que provoca diabetes, caries, infartos y no sé qué tanta cosa. Digo, no, no tengo tanto conocimiento, si no se los hubiera transparentado ya ahorita. Pero, y menciona muy bien aquí Francisco Javier, donde pues hay muchas cosas que se tienen que dar a conocer a la gente que sepa que se está tomando. Esto me parece muy bueno, muy importante. Recuerdo que aquí hubo un médico que creó una droga, un medicamento para la cura del cáncer. La quería patentar en México, y por presiones de gobierno federal de la anterior, esta se envió a laboratorios extranjeros. Esto también hay que transparentar, porque en México hay gente muy brillante, hay cerebros, hay que transparentar también que aquí hay gente muy valiosa y que se nos están yendo las cosas. Ahí está la televisión a colores y ahí hay muchos ejemplos de que precisamente hay que proteger lo nuestro. Yo felicito primeramente a los órganos que están abriendo estos espacios a los ensayos, y también felicito a los que participaron, como bien dijo don Jorge Gutiérrez, y a los ganadores, que ojalá, también les pueden dar un diploma a todos los participantes. Yo pienso que bien lo merecen, y ojalá y esto siga increchendo. Y muchas gracias por habernos invitado, muy amables.